Bienvenidos amstranitas infiltrados al videodrome de Death Wish Enforcer Special Edition Una nueva versión del juego que ya salió en 2023 y que además añade un nuevo personaje Repasaremos los antecedentes de este género, sobre todo partiendo de Rolling Thunder Y después pasaremos por todos los juegos que tienen una mecánica parecida y han dejado parte de su huella en el género Por supuesto, vamos a buscar el efecto videodrome dentro de la cultura popular Y sin más preámbulos, os invito a entrar en el videodrome de Death Wish Enforcer Special Edition Bienvenidos amstranitas infiltrados al videodrome de Death Wish Enforcer En febrero se lanzó este videojuego basado en la mecánica de Rolling Thunder Videojuego publicado por Namco en 1986 Y que es un plataforma de acción a dos niveles con armas de fuego Y que incluía un sistema de cobertura a través de caja y puertas Algo que le hacía tener muchísima personalidad en aquella época El primer Rolling Thunder fue portado a todos los microordenadores de la época y a otros sistemas Y recordamos la versión de Amstrad que es muy pero muy buena Esta saga que salta de los salones recreativos a los formatos domésticos de la época Y a posteriori a la Mega Drive, donde recibió un par de entregas Rolling Thunder 2 con versión del título de recreativa Y Rolling Thunder 3 que salió en exclusiva para la Genesis o Mega Drive de Sega No podemos olvidar otros clones directos de este Rolling Thunder Como era Super Ranger de la editora coreana Suna Que es directamente una copia que es un poquito inferior Pero bueno, tiene cierta originalidad porque era ternura Los piratas que eran las compañías de software en aquella época Precedentes son juegos como Green Bear Que utilizaban la mecánica de dos niveles Con la única diferencia de que se utilizaban armas blancas y armas de fuego También lo eran Contra o Grisor Que utilizaba un sistema de dos niveles y algo muy parecido Lo que más tarde se utilizaría en Sunset Reader o Dead Wish Enforcer Hay que dar de comer aparte a la saga Shinobi Que el primer título sí que era un clon de Rolling Thunder Pero que tenía su personalidad, su característica propia Que lo hacían un juego diferente Se podía agachar y andar como un pilla Cuando era de pequeños a patitos y lanzar estrellas Y bueno, no tenía armas de fuego Pero sí tenía shiruken que era más o menos lo mismo Tenía el sistema de cobertura No tenía el sistema de las puertas para escondernos Conseguir ítems, pero tenían otras características Que lo hacían algo diferente Shadow Dancer fue una evolución De esta mecánica o esta receta Donde se incluía la mecánica del perro Nuestro fiel Khan que nos iba a ayudar a inmovilizar a los enemigos Y así el ninja podía eliminarlos fácilmente Un juego que a nivel técnico progresaba bastante De la placa original de SEGA Y nos hacía sentir las emociones De lo que era un ninja de película Es curioso que SEGA y sus conversiones A sus propias máquinas Normalmente no las hacía directamente No cogía el título original Y lo volcaba en su máquina Lo mejor posible, lo más fielmente que se podía Sino que hacía adaptaciones al sistema doméstico Que a veces superaban mucho al original Tenemos por ejemplo el Shadow Dancer de Mega Drive Que es prácticamente una videoaventura Más que el juego que estaba basado en la mecánica de Rolling Thunder De dos niveles y cobertura Impresionante Revenge of Shinobi de Mega Drive Y digo impresionante porque es uno de los mejores videojuegos de plataforma Que nos demuestra lo que se puede hacer con la Mega Drive Al menos en sus primeros juegos A todos los niveles el juego es extraordinario Y muy recomendable día a día Su tercera parte sí que vuelve a la mecánica original Así que bueno, pues sí que es mucho más espectacular Que las demás entregas Pero tiene menos de diseño de niveles Son solamente esos dos niveles de salto Y aunque usa cobertura Bueno, pues el juego es muy arcade Muy recomendable también porque es muy espectacular Es la más espectacular de las entregas Y la más divertida para mí A mí yo me lo paso pipa La segunda es una broma extra Revenge of Shinobi Es realmente el juego Que debéis de probar antes de este Pero en este tiene algunos escenarios Algunas fases muy interesantes Que hemos montado a caballo y luchamos Todo es un espectáculo Y ya se manejaba muy bien Mega Drive estaba ya más que controlada por los programadores Una mecánica parecida Aunque no tiene el sistema de cobertura Eran los juegos tipo Tiger Road Donde también se utilizaba dos niveles de salto Donde podíamos escapar de los enemigos y golpear O Dragon Ninja Robocop Que también utilizaba algo parecido Lo que pasa es que se alejaban un poco Permaneciendo solamente el sistema de cobertura De cajas o de objetos del escenario Y el sistema de disparo Si bien es cierto que se incluía Esos dos niveles básicos de salto Para poder esquivar a los enemigos No podemos decir que sea exactamente la misma mecánica Si en la acción podemos disparar en el diagonal Pero en conjunto las sensaciones son totalmente diferentes Al juego de Rolling Thunder Donde hay incluso un poco de estrategia Bueno, quizás Gunstar Hero Sobería ser que haga referencia a este tipo de mecánica Lo que pasa es que bueno Yo creo que es diferente Lo que es el Cariz Quizás la ambientación a mi me hace dudar Pero sí que tiene un sistema muy parecido al rol Sunset Reader Que incluía la posibilidad de jugar Hasta cuatro jugadores a la vez Inundó los salones recreativos De 1991 Ya que se recuerda Esta recreativa de Konami Con muchísimo cariño Ambientado en el salvaje oeste Nos presenta cuatro personajes Estereotipados De las películas del Spaghetti Western Son cuatro cazas recompensas Que van en busca de su premio Exactamente con la misma mecánica de Rolling Thunder Se utilizan cobertura Las puertas Los dos niveles de salto Y la única diferencia quizás Sea pues los enemigos finales Además de que incluía Alguna fase de bonus Y alguna fase montado Que es superior al juego El FX El sonido La melodía de la intro Que parecía La música de la cabra Todo en esta recreativa Es pura nostalgia Y por supuesto Es muy recomendable Que volváis a ella Cuando podáis El juego Que llama muchísimo la atención E influyó a posteriori Más que el Rolling Thunder Aunque simplemente Lo que hacía Era tomar el testigo de este También se grabó En el recuerdo De mucha gente Que tuvo la Super Nintendo Por la gran conversión Que se realizó Konami una vez que se liberó Algo del yugo de Nintendo Pudo hacer una conversión Del Sunset Raiden Para Mega Drive Pero fue muy inferior Además que estaba recortada En todos los aspectos Perdiendo dos personajes Acortando muchísimo La longitud de la fase E incluso variando El diseño de animales Es una versión jugable No que sea aburrida Ni a nivel técnico Sea insoportable Pero es decepcionante En todos los aspectos Konami intentó retomar La fórmula exitosa Con titulos Wild West Cowboy La especie vacuna humanizada Que en formato de dibujo animado De nuevo se acercaba más A la serie de animación Nos proponían rescatar A la novia de uno de ellas Aquella recreativa Exactamente igual Con la misma mecánica Y el mismo estilo de juego Que el Sunset Raider O el Rolling Thunder Mejor dicho Era muy divertido A nivel técnico Es una pasada Es una auténtica película De dibujo animado Y bueno Pues la premisa En este caso sería La de rescatar A nuestra novia Así que bueno Pues juegazo Juegazo también Este que debíais De probar Si os gusta Este The AdWish Enforcer De nuevo Konami repetía Con Mystic Warrior Exactamente la misma premisa Con una ambientación Remezcla De la moda Que hubo En los 80 De ninja Karateka Etc Justiciaros Pero bueno Un poquito disfrazados De artistas marciales Bueno pues también Tenéis buena pinta A nivel técnico Yo creo que es inferior Que los dos anteriores Pero bueno Está entretenido Está entretenido Así que échale un vistacillo También a este Mystic Warrior Que es menos conocido La gente ya se acuerda Un poco menos Porque tal vez O salieron en un mal momento O simplemente pues No eran tan divertidos Como los anteriores Las influencias Que ha tenido Este The AdWish Enforcer Bueno han sido variadas Y muchos titulos Lo que pasa es que Es lo que comenté Cuando hablamos Del género De galería de tiro En tercera persona Que se ha diluido En otros géneros Porque bueno Este es bastante básico Y es de los videojuegos Clásicos De la esencia del videojuego Sin embargo Bueno Podemos coger La referencia clara De Sunset Riders Porque ellos mismos Pues lo han dejado Claro en la publicidad Del juego Trufado de referencias Al cine de acción Y al género Nos lleva Por siete niveles Que nos dan un paseo Por los ambientales Del cine De aquella lejana época Como el terror De serie B Basada en zombies Y monstruos Los promotores De cine De adultos O escenarios clásicos Como Cuartos Y persecuciones En moto De AdWish No cambian La referencia Y mantienen La misma mecánica De Rolling Thunder O Sunset Riders Avanzamos Con un desplazamiento Lateral Sin retorno Usaremos cajas Y elementos Del decorado Como cobertura Y así tendremos Un movimiento De esquive Que nos dará Unos instantes De invulnerabilidad Una dificultad Bastante ajustada Una buena respuesta De los controles Que nos permite Finalizar el juego Ya que A pesar de que Acabamos los créditos Nos dejará empezar Desde la pantalla En la que nos hemos quedado Así que Podemos considerar Que en principio Es un entrenamiento Para el auténtico desafío Que es pasarlo Con los créditos Que en principio Te otorgan O pasarlo Sin utilizar Una vez terminado Nos ofrecerán El D-box Como nuevas imágenes De música Que en mi opinión Pues no es suficiente Para invertir más horas Una vez que te lo has pasado Y ya has visto Todo lo que nos puede ofrecer Claro Lo más interesante Pues es la mecánica Y la adicción Que ofrece Que es bastante alta Lo que ocurre Que una vez que has hecho El esfuerzo De acabarlo Quizá No queramos Volver A intentar Basarnos el juego En un nivel de dificultad Más alto Van acostumbrados A las revisiones actuales De los títulos clásicos Como Doble Dragón O Streets of Raids 4 Que nos entregaban Cantidades ilimitadas De incentivos Para quedarnos A dar un palizón A los malvados Este más que divertido Juego Se queda corto En la propuesta actual Donde competir Con auténticos Transatlánticos De la nostalgia Y de la edición Está bastante complicado Aunque así Es un juego Muy bueno Un juego de notable Alto He visto por ahí Que dicen Que es un juego Mediocre No tiene nada Es un juego notable Notable bajo Quizá por En la poca profundidad Porque hoy en día En un juego doméstico A pesar de que Intenten revivir Un estilo arcade No es suficiente Sino que Hay que dar Un poco más Se entiende que Al ser un grupo Independiente De programadoras No han podido ofrecer Más incentivos Pero Ahí está el kit De la cuestión Es un juego Que ofrece un mínimo De unas 6-7 horas Y tened en cuenta Que parte de esa hora Muerte continua Y frustración Para intentar Aprender Las rutinas Más generabilidad Con los personajes Y sobre todo Cantarnos Todas las dificultades Que tienen Destacar la música De nuestro compatriota Del español Javier García Alias Grisel87 Que le da el toque De calidad De empaque Al juego Sin duda Es cuando Estamos escuchando Esas melodías Que es que nos hace Acordarnos De las series De televisión Y de las melodías De las películas Nos da Ese toque De nostalgia Y de calidad Porque el juego La verdad Es que se oye Muy bien Pero es que Las melodías Acompañan Perfectamente Os recomiendo Que os paséis Por su Página personal Para que escuchéis Sus composiciones En diversos juegos Son casi Casi más De 17 O 18 juegos Los que Ha compuesto Y bueno Pues Dale una vueltecilla A este gran Compositor español Un juego muy bueno Dentro de su género Yo diría Que es un notable Alto Si hubiese salido En recreativa En su momento Se hubiese convertido En un clásico Estoy casi seguro De eso Así que Bueno No es original Pero nosotros Queremos más de esto Más de lo mismo Y sobre todo Que nos ofrece Cuatro personajes Icónicos Bueno Mejor dicho Cinco Cinco personajes Icónicos Porque Que de rollo El mundo Lo tienen ahí apartado Se lo ha dicho Cuatro Que no solían Salir en el mundo De video Luego Ahora vamos a repasar A otro personaje Larry está basado En el personaje De Clint Eastwood Harry el Sucio Que protagonizó La saga De película De Harry el Sucio O Dirty Harry Se inauguró Con el primer título Que se llamó Así precisamente Harry el Sucio De 1971 Sé lo que estás pensando Si disparé Si disparé Si disparé Las seis balas O solo cinco La verdad es que Con todo este ajetreo También yo he perdido La cuenta Y en ella Se enfrentaba A un tal Scorpio Que era un francotirador Que amenazaba La ciudad Con asasinar gente Si no le pagaban Si no le pagaban Cierta cantidad De dinero Bueno pues El personaje De Clint Eastwood Este Harry el Sucio Aparte de ir siempre Con un compañero Carismático También Como él Pues saltaba La norma En pos de Encontrar Al criminal Y eliminarlo Sé lo que estás pensando Cerdo La segunda parte Harry el Fuerte Ya de 1973 Y la temática Pues gira un poco Ya no repite La fórmula Del primero Pero sí que Harry se enfrenta A la propia ley Y es que Se enfrenta A un grupo De policía Corp ¿Qué tiene que hacer Una chica Para acostarse contigo? Intenta llamar A la puerta En 1976 Harry el Ejecutor Es la tercera parte Aquí La saga Toma un giro Políticamente Correcto O al menos Un poco más blandita Que la anterior Traga Gira En torno A la inclusión De una compañera Joven Que sigue Las normas A rajatabla Porque quiere demostrar Su valía Como detective Pues bueno Ahí está el conflicto Y realmente La película Pues Ese gira En torno a ese tema ¿Cree que estamos En un miting De los derechos De la mujer? Quiero conocer Al oficial Moore Y lo que será capaz De hacer Cuando le digan Al suelo Sin rechistar Imbécil Ya en los 80 1983 Impacto Súbito Nos trae La cuarta Dirigida por el propio Clint Eastwood Nos lleva A una pequeña Localidad Saliendo De la Gran ciudad De Nueva York Y en este caso Pues se trata De Caso De violación De venganza De una De una mujer Violada Así que bueno Pero esta película Es icónica No tenéis que olvidar Que la frase tan bonica De Alégrame el día Es de esta película Y no de la primera La última entrega De la saga oficial De Harry Sucio Es La Lista Negra De 1980 A pesar de que es calificada Como la más floja De toda la saga A mí Me recuerda muchísimo Al cine De los 80 Su argumento Gira en torno A una serie De apuestas Anuales Que hay De muerte De los famosos Y un asesino Se mete En ella Para ganar dinero Y provocar La muerte De estos famosos Así ganando La muestra Vamos Un argumento Un poco Regulero Que está bien Está entretenida La película Y no molesta A seguramente nada Entretiene bastante Lo que ocurre Es que la esencia De Harry Pues se desvanece En esta fórmula De los 80 Pues ya vemos Que Harry en sucio Es un personaje Que permanece De forma constante Durante dos décadas En el mundo del cine Y de la cultura Popular Te darás en cuenta Que se hicieron videojuegos Hasta de películas dramáticas Como Plato O los intocables De Leonel Y es curioso Que un personaje Hecho a medida Para el mundo De videojuegos Pues no tuviera Más adaptaciones Al mundo Del Jost Solamente Una adaptación Llamada Dirty Harry Adaptación oficial Para la NES De la primera película Es lo único Que tenemos Un plataforma De acción Lateral De desplazamiento Lateral Donde vamos Eliminando Los enemigos Que salen En la pantalla Tendríamos Que viajar Ya hasta el 2005 Para ver Un proyecto De Harry el sucio También nos tenemos Que poner en contexto Que muchas Productoras De cine Estaban sacando Videojuegos De sus películas Más clásicas El padrino De Warrior El precio del poder Con el título Original de Scarface Pusieron de moda El recuperar Licencia atractiva Para hacer su adaptación Al mundo De No es de Extraña Entonces Que se propusiera Este proyecto Lo que ocurrió Lo que ocurrió Fue que La Warner Brothers No estaba Contenta Con lo que se estaba Haciendo Hasta Teniendo el 70% De videojuego Acabado Se acabó Cancelando El proyecto Chuck Está basado En el personaje De Paul Gersey Que fue interpretado Por Charles Bronson En la saga El justiciero De la ciudad O en su título Original De Adormish Esta película Narra un drama De acción Donde Charles Bronson Paul Gersey Se venga De una serie De delincuentes Que han violado A su mujer Y Han maltratado A su hija Las películas De Charles Bronson Siempre tenían Un ritmo Pausado Que intentaban Hacer entender Al espectador Por los procesos Mentales Que estaba pasando Una persona Para llegar A esos Extremos Se volvió Un icono De un personaje Duro Que tomaba Decisiones Drásticas La segunda entrega De 1982 Repite la receta Solo que Esta vez En vez de ser Su mujer Y su hija Matan Persona Empleada En su hogar Ya conocemos Al personaje Sabemos De lo que es Capaz Directamente Pues lo vemos En acción En 1985 Se estrenó The AdWish 3 El justiciero De la noche De la noche O El Vengador Arónimo 3 En Hispanoamérica Aquí encargará Directamente ya Una especie De superhéroe Llamado El Vigilante Que va dando Pasados por la noche Buscando en tuerto Que resolver Con su pintorita Se encuentra A un barrio Totalmente Secuestrado Por una banda De criminales Y El se emplea A fondo Para terminar Con todos ellos En la cuarta parte Muere la hija Del personaje principal De sobredosis Y decide Intentar eliminar La droga De su ciudad De AdWish 5 De 1994 Con Charles Brunson Envejecido Concluye la saga Repitiendo La fórmula De la venganza Curioso Otro personaje Hecho medida Para el mundo Del videojuego Y que solamente Tuvo una adaptación De AdWish 3 Para microordenadores Y publicado Entre otros rayos Para Amstrad CPC Dejado Una ciudad entera A nuestra disposición Para dar candela Y dar justicia Bueno pues Hemos visto Que el tercer personaje Es Max Bum Está basado En Chase Bum Y sería Imposible Hacer un pequeño resumen De la cantidad De veces Que ha encarnado En el mundo De videojuego Este personaje Lo que pasa Que en este juego Se refieren A la encarnación De Roger Bull Se hicieron Bastantes adaptaciones De las películas Donde salía Roger Bull Aunque en ninguna De ellas Es reconocible Este es el único juego A lo menos que yo Conozca Que se puede reconocer Al actor Que interpretó A la gente De Roger Bull Menos activas En el mundo Del videojuego Están Las familias Del teen Foxy Brown Por un lado Que encarnaba Una novia vengadora Que buscaba Los asesinos De su pareja Y Emma Peel De los vengadores Tienen aquí Su lugar Estamos de Enhorabuena Con este título Ya que enriquece El género Con un juego Que de haber salido En recreativa Habría funcionado Muy bien Y da Unas Intensas Horas de acción En un género clásico Como es el de la plataforma De acción Y más Los elementos De Rolling Thunder Y de Subset A buscar Os dejo con mi partida Completa A base de continua Editada Para que nos Deis cuenta De mi gran propiedad Nos vemos En el próximo videojuego Os emplazo Para el próximo reto Amstrad Recordad Que tenemos Nuestras redes sociales Por supuesto La competición En facebook Reto Amstrad Marcadora 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar A aceptar las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias Por haber pasado por aquí Espero que al menos Hayáis tenido Pues Esa Esa punzada De nostalgia Nos vemos En el próximo reto Adiós Que ruidos Adiós